Nosotros estamos en contacto telefónico y le agradecemos muchísimo a Victoria Morales. Ella es madre del submarinista Esteban García. ¿Cómo te va, Victoria? Gracias. Bienvenida. Buenos días, buenos días. Gracias a usted. Mi nombre de García dice Esteban, circulante de la Dación FAM. La consulta es, todo este fin de semana, aparte de la noticia de la aparición que conmocionó al país y al mundo, se viene discutiendo si hay que reflotarlo al submarino o no hay que reflotarlo. Desde un sector de los familiares se pide esto, pero desde el gobierno, desde la justicia misma, la jueza Yañez, lo ven como complicado o lo ponen en duda. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Le preguntaba a la mamá, quisiera reflotarlo, pero todavía no tenemos las imágenes de las condiciones que está, tenemos tres fotos nada más, de todas las fotos, entonces tenemos que esperar que los veedores lleguen a llevarle los restantes postos, que son muchísimas, a la jueza, que se arme un... desde el Estado que está. Y bueno, ahí analizaremos qué hacer desde el punto de vista. Hay mamás que sí, otras familias que no... Recordemos, perdón, perdón que te interrumpa, vos decías, hablás de los veedores, son los dos suboficiales de la Armada que estuvieron sobre el ciberconstructor, el barco que llevaba, que realizó la búsqueda, y que están yendo a Sudáfrica. Y de Sudáfrica tienen que venir en avión a Buenos Aires con valija diplomática con el informe, ¿no? Sí, sí, con el informe, y de ahí la tiene que llevar a la jueza, y ahí la jueza analizará qué nos muestra, qué medidas tomadas. Así que por el momento nosotros no podemos aventurar nada, porque no tenemos este conocimiento de qué situación se encuentra, ese marido, más que dos, tres imágenes que vimos, que no nos dice nada. O sea, llevó toda la información para armar un panorama de lo que se ve, y bueno, de ahí veremos qué deciden, porque una cosa es poder desear como mamá tener algo de mi hijo, y otra cosa es que se pueda o no. Sí, sí. Y también respetando a la gente que no quiere, porque hay personas que no quieren. Claro. Y se respeta, pero también, bueno, no sé, es la justicia, y si se puede resultar, después tendremos que luchar por el dinero para poder hacerlo. Así que es una serie de medidas que todavía no podemos aventurarnos en decir nada concreto sobre el tema. Bueno, a propósito, Victoria, de esto, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo en una entrevista que le parecía un disparate gastar los fondos que se presumen serían necesarios para reflotar a la nave. Se habla de 4.000 millones de dólares, y él hizo esta declaración. Hay algunos familiares, obviamente, que se enojaron muchísimo. Claro, cada vez que habla este señor es solamente para ofendernos, enigrarnos, maltratarnos, sin fijar el dolor que nos causa. Entonces, prefiero ni siquiera leer las declaraciones de este señor, porque no le importa. Tuve la oportunidad, el señor Aguad, tuve la oportunidad de tenerlo frente a frente, y es un ser que es inoperante para el cargo que ocupa. No tiene la menor noción, yo soy una mamá de cuarto grado de la orilla de Canal Sur, pero de la manera de que trata a la gente no me parece la correcta, no tiene humanismo, además de profesionalismo, no tiene la noción. Entonces, cada vez que abre la boca es para ofendernos, y venigrarnos, angustiarnos, porque ya no es la primera declaración desacertada que tiene. Entonces, es como que prefiero no escuchar lo que dice. ¿Y qué opina? ¿Qué relación tiene? No me afecta. ¿Y qué relación tienen ustedes con el almirante Villán, el jefe de la Armada? ¿Similar a la Aguad o distinta? Muy buena, muy buena. No, el señor Villán es un señor que estuvo con nosotros, si lo llamás a las seis de la mañana te atiende, a las dos de la mañana te atiende, está con sus limitaciones, porque sabemos que la Armada tiene muchas limitaciones, pero al margen de la jineta es un ser humano que siempre está limitado, pero sí sabemos eso en cuanto a tecnología y medios, pero la persona está dispuesta a atendernos cuando necesitamos. Victoria, te... De mi parte, la relación con el señor Villán es muy buena. Bueno, sí, hay otras que no, pero bueno, yo hablo de mi parte. Te hago una pregunta, ¿no? Bueno, seguramente han vivido horas de muchísima incertidumbre, desde que ocurrió lo que ocurrió hace un año atrás hasta estos días, ¿no?, en donde pudieron encontrar finalmente y dar con la ubicación donde estaba el ARA San Juan. Nos decías recién que hay familiares que están a favor y otros no tanto, con que se pueda reflotar la nave. ¿Por qué creen ustedes, para los que sí están a favor, que es tan importante, ¿no?, que se pueda dar este hecho? Además de lo importante que es en cuanto a lo que va a ser la investigación y la causa, poder conocer los motivos, ¿no? Tener, como mamá hablo, ¿no? Sí. Tener algo de mi hijo, tener un lugar a donde llevarle una flor, porque es contra la natura perder un hijo. Sí. De hecho, la idea, bueno, lo que se dice que un hijo tendría que enterrar a su padre, bueno, ni siquiera esa oportunidad ni ese, tengo yo de decir, enterrar a mi hijo. Entonces, quisiera por ese lado, pero tengo que también ser consciente de que en este tiempo hay un montón de cosas que no debería haber aprendido, pero sé que las limitaciones que hay en cuanto a la tecnología y también en cuanto a luchar por el dinero, por lo tanto, 52 días en Plaza de Mayo, a Campano, nos costó un año lejos de casa, lejos de mi Tucumán. Entonces, sabemos cuánto cuesta poder llegar, a ver si esto se puede llegar a cabo. Pero todo es cuestión de tiempo, es cuestión de, obvio que sí, apoyo y resaltamiento, pero también sé de lo que puede llegar a pasar, a lo largo de lo que se puede analizar con las afirmaciones y fotografías que hay. Victoria, por último, ¿cómo evalúa la responsabilidad del Gobierno Nacional en esta situación? ¿Cree que los responsables son, es la administración en general, o cree que hay personas puntuales que no hicieron lo que tenían que hacer y que eso derivó en la tragedia de la de San Juan? Sí, sí, hay responsables, sí, yo creo que la justicia va a encargar de eso, pero hay responsables porque negligencia en cuanto a mandar los submarinos no estaba en buenas condiciones, eso sí, el mismo 23 tenían que saltar, no saltaron porque ya había inconveniente, saltaron el día 25, ya porque mi hijo dice, no podemos saltar porque hay inconveniente cuando lo tenía, nos dijo un día 23. Bueno, lo tomamos como una charla más, como si no me lo tomaba y no lo dejaba ir, porque a veces me cuestionan esto porque lo tenía en mis brazos, porque lo 25 no lo hice, pero bueno, y después en la navegación hacia Ushuaia también tuvieron inconveniente, nos contaron a nosotros que habían tenido un inconveniente, pero bueno, como tantos otros, sabemos que parte desde el arreglo de la media vida es que no fueron hechos como correspondía. Bien, o sea, ¿ustedes creen que hubo irregularidades en el arreglo de media vida? Obvio, sí, sí, porque eso, hoy en día te puedo decir que con experto hablamos que eso se tenía que haber hecho en Alemania con equipos adecuados como para, y acá se lo hizo precariamente, entonces bueno, desde ahí, pero bueno, no puedo aventurarme que sea eso porque tampoco tenemos las pruebas como para decirlo, pero bueno, desde ahí parte que no se hizo como correspondía. Después, bueno, falencias que ya habían tenido en julio en una navegación corta, también que habían tenido inconveniente, y fueron cosas que, bueno, ellos cumplían ahora que me tuvieron que salir. No sé, no quiero echar responsabilidades a nadie, la justicia se encargará, pero lo que firmaron en la salida del ARA, ojalá que les llegue la justicia del hombre, porque merecen pagar lo que hicieron con nuestros hijos. Victoria, muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted.